¿Qué tal Youtube? Soy ShinySig y bienvenidos a este pequeño tutorial de Minecraft Pero va a ser como crear un pixel art de una manera fácil y sencilla simplemente con estos dos archivos SpriteCraftFull y MCedit Los dos archivos los voy a dejar en la descripción del video Como pueden ver, lo subí a mi cuenta para que no haya problema Los links cayeron, aparte no pesan mucho Y pues que necesitamos una imagen, cualquier imagen que quieran, recomiendo las PNG No muy grandes para que se vea mejor Lo que tenemos que hacer es abrir SpriteCraft Buscar la imagen, la tengo en el escritorio Aquí está Entonces le dan, si quieren que tenga, no tenga límites para que se vea mejor Le dan la palomita Si quieren modificarlo ustedes, ya, aquí le quitan y lo ponen Lo dejaría así, le dan a crear Y simplemente les aparecen los materiales que se utilizan La lana, oro, arena, piedra, bueno le dan a save schematic Y le ponen su nombre, lo ponen al escritorio, lo que quieran Le ponen a guardar, pueden ver que aquí se creó el archivo Ahora cerramos esto, cerramos esto Y procedemos a abrir el MCedit, que es este archivo Solo lo extraen en una carpeta y creen su acceso directo a este Lo abrimos Esperamos a que cargue Y, o sea, la primera vez que se abra aquí Va a aparecer una ventanita que dice Que si no está bien cerrado Minecraft, que va a haber problemas Nada más le dan que no recordar Aquí podemos crear un mundo nuevo O cargar un mundo Y así Y le ponemos a cargar Y le damos aquí, que ya tenía mi mundo Plano Simplemente no más nos movemos tantito Para salir a la La dimensión, como pueden ver aquí ya tenía yo uno Ahí Un pequeño pixel art Ok Para poder ingresar nosotros el pixel art Solamente le damos import Buscamos el archivo que se creó Lo que voy a hacer anteriormente Lo hicimos Hirachi Aquí está Y simplemente como pueden ver Aquí aparece La esquemática Y ponemos Donde lo queríamos poner Lo ponemos aquí Ahora simplemente Le damos en import Ahí está Ahora Esperamos tantito Subamos Que hay que movernos Ok Ahí está Y apretamos control Aparecen todas las opciones que podemos hacer con control Y le damos en save Le podemos dar click O así con control S Esperamos a que se guarde Ahora lo vamos a guardar por cualquier problema Ahí está Y salimos 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 del programa Ahora Lo único que tenemos que hacer es abrir minecraft De una manera normal Nos logueamos Esperamos Ahora Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro mundo Y como pueden ver Ahí está El primer pixel art que ya tenemos Y el que acabamos de agregar Esta sería la forma Más fácil Fácil y rápida de agregar una imagen Un pixel art A un servidor Bueno Claro si tú eres el servidor Si tú eres el servidor A un mundo Para darle un toque especial Y todo eso Ok Ten en cuenta que si Si son imágenes pequeñas Como esa Era de 64x64 Y se ven bien Este era más grande Se ve bien Pero pues no del todo Lo intenté sacar más grande Estaba por acá Si me parece Si Pero No cabe Todo se Se va cortando la imagen Podrán ver hasta donde llega Ahí se corta Aquí Ahí se corta me parece Pero Obviamente por obvias razones Así más grande Se ve mucho Muchísimo mejor Ok Hasta ahí se corta Aquí Aquí Por eso Si son imágenes muy grandes No es No es tan recomendable Porque La altura de minecraft No 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 permite tantos bloques Y aquí tenía otro pixel art Del Logotipo de mi canal Lo que pasa es que estaba haciendo pruebas Y pues así quedó El pequeño logotipo de mi canal Si se ve también muy Muy grande Shiny Sick Hack Play Go Play, Go Fun, Enjoy Caigamos No pasa nada Y pues esa sería la forma Más Más Flas Fácil De agregar un pixel art Y Pues esto sería todo Por este video Este pequeño tutorial De como agregar un pixel art Ya saben Dale Like Favoritos Este Suscribirse Con eso me ayudan un buen amigo al canal Y Ayúdanos Bueno Esto sería todo Me despido Hasta la próxima Chao